Diabetes y bienestar emocional. ¿Qué debes saber? Tu farmacéutico informa. En este octavo y último videoconsejo de la serie sobre diabetes que estamos haciendo, vamos a profundizar en el impacto emocional que puede provocar en una persona el diagnóstico de padecer diabetes. Lo primero de todo es incidir en el hecho de que la diabetes no es una enfermedad incapacitante. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, nos acompañará a lo largo de nuestra vida, pero que bien gestionada nos permitirá llevar una vida completamente normal. Al principio, el diagnóstico y la comunicación inicial del médico de que padecemos diabetes puede suponernos un choque emocional y posiblemente nos lleve un tiempo adaptarnos a esta nueva situación, como sucede ante cualquier cambio en la vida. La propia gestión de la enfermedad puede generar situaciones de ansiedad o estrés en el paciente, sobre todo al inicio. Puesto que estamos hablando de realizar un correcto control y seguimiento de los niveles de azúcar, de la adherencia a cumplimiento de los tratamientos farmacológicos, de seguir unas pautas de alimentación saludable o de realizar determinada actividad física. Debemos destacar aquí también el importante papel que juegan las asociaciones de pacientes a la hora tanto de informar, formar y acompañar a las personas que presentan la misma patología. Una labor de acompañamiento fundamental que se realiza tanto con la persona afectada como con sus familiares y personas cercanas, que constituyen un pilar esencial en la salud y el bienestar emocional de las personas con diabetes. Y, por supuesto, la importancia de acudir al psicólogo en aquellos casos que sea necesario. Es decir, debemos evitar cualquier tipo de prejuicio o estigma y pedir ayuda a los profesionales para la gestión de la salud. Y recuerda, acude siempre al especialista y pregunta a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre esta cuestión o cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.